Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos a ver Telefónica y vamos a ver los motivos por la cual está cayendo. Además, en el momento actual, la que más cae del índice, sin duda alguna, el factor fundamental, seguro, está descontando el dividendo. Los 15 céntimos brutos por acción descontado. Esas entradas por dividendo a veces no suelen salir demasiado rentables. Luego vamos ya con otros motivos. Vamos con motivos fundamentales. Digi. ¿Qué tiene que ver Digi? Digi anunció exactamente ayer un acuerdo de red móvil con Orange y MassMobile para utilizar su red móvil. Cosa que tiene firmado contrato con Telefónica hasta septiembre de 2026 y ese acuerdo le da 300 millones de euros al año. Esos 300 millones de euros, a partir del 2026, desaparecen. Ese es uno de los factores también que no son positivos para la acción. Seguimos. Otra cuestión que tampoco es positiva y puede crear cierta incertidumbre es la modificación de la composición del órgano de gobierno de Telefónica. Es decir, ante la compra que hizo Arabia Saudí, aquí, directamente, aquí entraron 1.200 millones de euros, y que ya dijeron, además lo dijeron bien por activa pasiva, que no querían un puestito, no querían silla, da la sensación de que ahora, donde dije digo, digo, digo. Eso tampoco es una cuestión positiva para la empresa. Pero bueno, de fuera vendrán, ¿verdad? De fuera vendrán. Terminamos con el RD más de 5.124, que hoy Telefónica se vuelve a reunir con los sindicatos. A ver cómo termina el tema. 5.000, más de 5.000 puestos excedentes, ¿no? Considera la empresa que tiene. Sumando, indudablemente el factor determinante es el dividendo, tenemos un caldo cultivo que no es demasiado bueno para pensar en subidas. Desde luego, lo que tenemos es para pensar en corrección del último movimiento vertical, movimiento que catalogo como movimiento artista de noviembre. Vamos al técnico. Técnico está bastante, bastante poco interesante la acción. Vamos a ver. Trazamos un FIBO de máximo a mínimo y exactamente se ha parado en el 61.8, ¿no? Que es lo que tenemos. Vamos a marcar la operativa más... quizás la menos arriesgada, ¿eh? Vamos a marcar aquí esta zona de resistencia. La tenemos. Además, es evidente. Aunque no estuviera el 61.8, ya la tenemos. La zona de soporte también la tenemos. Pero vamos a quitar el FIBO. Como tenemos un movimiento aquí también con cierta personalidad, ¿verdad? Ya es un movimiento grande. Lo vamos a trazar. Y vamos a dejar el precio aquí. Mientras esté en este rango, la acción de verdad no está muy interesante. Esto es así. Mientras esté en este rango, que está delimitado por los cuadros verdes, la acción poco interesante. Para pensar en alzas... Y vamos a quitar FIBO. Para pensar en alzas, y tampoco demasiado, porque el tráfico de la acción... Estamos en un mensual. Tampoco es que sea una cosa maravillosa esta acción. Pero bueno. Para pensar en positivo, vamos a pensar que no pierde esta zona, ¿no? La zona, la comento. 3.26, 3.34. Que no la pierda. Y dado que esta zona de máximos es zona de 61.8, vamos a mantener un escenario de superación para ir a pensar, atacar la zona de los 4.5 y que irremediablemente nos la convierta en soporte. En el primer momento que visite el precio por arriba, convierta esta zona en soporte. Pensamos en un movimiento artista. O sea, mientras tanto, la acción ahora no parece que sea... Tiene el técnico bastante, bastante complicado. ¿Podríamos marcar objetivos? Podemos marcar objetivos, pero todo depende del comportamiento que tenga en la zona de los 4 euros por acción. Porque podríamos marcar, si tenemos este escenario de consolidación por encima de esos 4 euros, podríamos marcar una estructuración de este tipo. Que nos lleva, básicamente, a buscar la zona de máximo. Entonces, de momento, una acción que se ha parado en zona de resistencia, que esa zona de resistencia ya la sabíamos desde aquí, desde julio de 2022 hasta octubre de 2022, como ya podíamos trazar el FIBO, la teníamos ya desde hace unos cuantos meses, que no nos está dando ninguna información técnica que ya no tuviéramos y que, por lo tanto, necesitamos una mejoría que sea notoria. Voy a hacer el análisis este que está marcado. Me parece el más conservador, dado que esto no estamos hablando ni de una Iberdrola ni de un Inditex. Estamos hablando de un análisis conservador dentro de una acción que deberíamos tener cuidado. Porque el análisis más sencillo es que de todo el ramo bajista que tenemos aquí, que es el más grande y el más vertical, además, lo único que ha hecho el precio es corrección hasta el 61.8 y todavía no lo ha conquistado. Entonces, esta es la idea, relativamente positivo porque tenemos una media bien giradita al alza, una media alejada de 200, mientras no pierda la zona del rest 30, el 61.8 de este tramo y poco más. Le damos a dar ese margen a ser positivo porque la media está girada al alza y mantenemos esta idea. Bueno, pues así queda el análisis de la acción. Un saludo y nos vemos en la siguiente.